Vamos, Andy Pardy estuvo presente en Grupo Imagen hace unas semanas. Andy Pardy nos comentó sobre el tema de la ciberseguridad, cómo está el tema de Estados Unidos y por qué se está bloqueando a Huawei por temas de ciberespionaje que no han sido clarificados. Esto es parte de la entrevista que nos dio el Director General de Seguridad de Estados Unidos de Huawei. Andy Pardy, Director de Seguridad de Huawei en Estados Unidos, estuvo de visita en Grupo Imagen hace unos días para platicarnos sobre el tema del bloqueo de empresas estadounidenses a Huawei, los retos del futuro en ciberseguridad y cómo ve México y qué debe hacer el país para protegerse mejor. Dando de antemano una pequeña introducción de lo que es la nueva era de Internet, la seguridad informática y cuáles son los retos que nos esperan en 2020, Pardy adelanta sus perspectivas. En cuanto a los temas que nos esperan con la llegada de la red de 5G y que todos los dispositivos estén conectados, el directivo de Huawei comenta el trabajo conjunto que se debe de tener en todo el mundo para evitar la ciberdelincuencia. Bueno, las dos principales cosas son que reconocen que la ciberseguridad es una responsabilidad compartida. En el otro lado, los telecom operadores, los operadores, y en el otro lado, los equipos. Así que tenemos que asegurarnos de que continúe a hacer con los programas de certificación y certificación que se aplican a los telecom operadores y los operadores, y los equipos vendos. Y hay muy importante trabajo que se ha hecho en el mundo para crear esos programas y los programas de testación, y los programas, así que sabemos que tenemos una base para confiar, sabiendo cuáles productos son valiosos de la confianza. Sobre que muchos países no trabajan mucho en ciberseguridad, como es el caso de México, que ha sufrido fuertes ciberataques a empresas como Pemex, Pardy explica cuál es el papel del gobierno para mejorar la protección de las empresas e instituciones. Bueno, el rol del gobierno es liderar el esfuerzo por el gobierno en el sector privado, en un paréntesis, para desarrollar y fortalecer una estrategia nacional y una asesión de riesgo que aborda el riesgo para la nación, los sectores de infraestructura crítica y el riesgo para las organizaciones individuales, para ayudar a identificar mejores prácticas y programas de conformación y necesidades que pueden aplicar a todos. Así que el gobierno tiene que traer a las personas para ayudar a crear una base para asegurarse y transparencia. Finalmente, sobre el tema del bloqueo de Estados Unidos a Huawei, Pardy asegura que es complicado el tema, sobre todo porque hay muchos intereses de índole político que realmente por clarificar el tema del espionaje en los equipos de la compañía. Bueno, hay una batalla geopolítica entre Estados Unidos y China. El crecimiento económico y militares y el desarrollo de nuevas tecnologías y el negocio de China y el negocio de Estados Unidos y el negocio de Estados Unidos. Y, hopefully, podemos obtener el acuerdo en el negocio de Estados Unidos y el negocio de Estados Unidos y el negocio de Estados Unidos. Para imagen, Paul Lara.